DAL AMIGO Esta subido entonces al canal de Martín Rechimusí Un video explicativo, teórico Teórico, analítico Analítico, sociológico Sociológico y ético Ético, digital, cultural Digital, cultural Sobre el encuentro entre Susana Jiménez y Wanda Nara Pueden ir a Youtube y lo encuentran ahí En realidad se completa con el video de Rechimusí Se completa con este video Esa es la primera parte Es un spin off de la nota Y además es algo que recién empieza porque El 29 Si bien los medios lo están anunciando Ya llega el turno de la China Suárez Donde ella va a hacer su descargo ¿Con Susana también? Porque no es pelotudita, no creo que sea con Susana ¿Con quién debería ser? No debería ser con Susana la verdad Dará una nota hablando del tema Icardi Eso es lo que están trascendiendo El día 29 del Corriente Bien, es decir dentro de 4 días Martín 4 días ¿No es Confantino? ¿Confantino? Si me das a elegir quién la tendría que entrevistar Sí, te doy a elegir Canosa No, Chichegelo Andá pensándolo mientras escucha Chichegelo me gusta pero está muy Está muy, muy sí Estaba buscando a un grupo de mismo No, Carmen no Va a querer protagonizarlo Hay que decir ¿Quién está la niña de Legrán? ¿Juana? Sí Andá pensándolo mientras escuchamos algunos mensajes Que llegan al 11 25 80 93 60 Quién debería entrevistar a la China Suárez Para hablar del WandaGate Hola compañeras Hace un año Pedro me dabas la noticia Yo iba en el auto Había dejado La casa de mi hermano Que había estado tomando unos mates Y mi hermano no tenía luz Y en el auto Vos me diste esta noticia Lo llamé Porque Él era fanático Y le di Te diría las peores noticias de su vida Y fue la última vez que lloramos juntos Mi hermano y yo Muchísima gente se enteró escuchando la radio De hecho está subido a YouTube creo Cuando nos enteró Está subido el fragmento El Cadete y Navarro se enteran al aire que murió Maradona Porque no sé si recuerdan que el primer medio en publicarlo Era Clarín Y lo publicó 15 minutos antes que todos los demás Tenía toda la nota escrita Lo cual uno al principio suponía que Como Diego había tenido una descompensación Pensamos bueno los de Clarín ya tenían preparada la nota Para cuando saliera y se les chispoteó Claro ¿No? Porque estaba solo en Clarín Y además no era Confirmando la noticia Por eso murió Diego Armando Maradona No había ninguna vuelta Y bueno y tuvimos 10-15 minutos Confiando que era un error de Clarín Hasta que empezó a aparecer en otros medios Y hasta que creo que el prensa de Diego Habló con Roberto Y Ruggieri lo confirmó en ESPN Y bueno La noticia que Todavía no se volvió tolerable Bien Rechi Con ese italiano Al fin uno que habla italiano En uno que dice No uno que dice Camone per la nena Ci vediamo Rechi Un altro Un altro día Un altro giorno Que amo Bello Hasta Antonio Hasta Antonio Al final lo sabe La gente se hizo La gente se hace que viene Perdóname Quiero Yo no me dejo engolosinar No Ciriche un altro giorno No Día no existe No Oíme una cosa Día ¿Quién tiene que entrevistar a China Suárez? Estoy entre O sea yo No me cae bien la verdad Pero bueno Ángel de Brito Podría hacerle una buena entrevista La verdad que sí Donde él O sea duplicaría la maldad Como para que el tema no se agote Claro Porque después de esas notas Síguelo Claro Exacto Claro Nos daría de comer a todos La verdad Y después Si no Estuve viendo el chat Porque yo leo el chat Y dicen Mencionan mucho a Moria Lo que pasa es que Moria Es muy autorreferencial O sea no la va a dejar Prácticamente hablar No Para eso Le va a decir lo que tiene que hacer Claro Está bien para ver la Moria O sea en realidad Lo que queremos ver Es un mano a mano Wanda China Sí Eso sería hermoso Un buen debate En la uva En la uva Exactamente En la uva de abogacía En las escalinatas Organizado por la uva Claro Como cuando vino Fidel Y perdón Martín Que yo te lo diga Porque seguramente Mucha gente está pensando esto Seguramente muchos integrantes De este programa Están pensando esto Y seguramente en algún momento También se te cruce ¿No te considerás capaz De entrevistar a la China Suárez? Sí Uy que bueno ser Ay sí Es que Me muero Esa es la aposta ¿Te anotás en esa carrera? Sí Me anoto China Estoy para entrevistarte Uy No la veo escuchando Para tuyo Sí ¿Es compañera? Sí No No sé Solamente compañero Escucha acá No No solamente no Escucha el programa Mirá vos Qué buen dato Me pone nervioso Saber que escucho la China Más nervioso Me pone que hayas agarrado El rayador Es quizás La catástrofe Nunca lo tendría que haber encontrado Tiene ritmo No se lo pone Hola mi gente Bienvenidos a mi íntimo interactivo Ay qué bueno Gracias gente Los amo Hola chicos Escuchame Yo soy docente Papá Y tengo 22 años De antigüedad Y tengo 40 días De vacaciones Más dos semanas En invierno Papú Hola Rechi ¿Cómo te va? Habla Mirta de San Miguel Mirá Yo tengo 40 días de vacaciones Porque soy docente Y tengo casi 24 años De antigüedad Así que sí Existimos Existimos los que tenemos Muchos días de vacaciones Un besito Mirá Una vez lo dijo Cristina Y se pudrió todo ¿Se acuerdan? Sí Me acuerdo ¿Se acuerdan de eso? Y bueno Si todos ustedes están contra Cristina Un tema de ustedes Yo estoy con Cristina No 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 Todo lo contrario No 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 ¿Por qué están contra Cristina? Ah ok Ustedes Está bien Bueno Si no les gusta Cristina No les gusta A ustedes A mí me gusta Yo si lo dice Ella era banco Pero bueno Si ustedes tienen problemas con ella ¿Cómo fue que dijo que los docentes Se rascan las telas Tienen tres meses de vacaciones Bueno esta gente está llamando para darle prácticamente la razón Salieron a cruzarla de todas partes Incluso los docentes Obvio si fue un quilombo con los docentes Se había armado Hay algunos que no se la perdonan Igual el tema con los docentes es mucho más complicado Porque tienen que aguantar a los chicos que son insoportables Entonces que les den un año de vacaciones Tres meses se ponen Es un trabajo insalubre Porque los pendejos son insoportables Imagínatelo todos juntos No No Los pendejos no son insoportables Bueno Anda Encerrate en un aula Ocho horas por día Con olor a galletitas Los pendejos gritando Con una Con una O sea Lo tenés que contener Porque el trabajo de la docencia es un trabajo esencialmente de contención Perdón Que Porque la verdad que Bueno Y de formación Y de transmisión de valores Sí También lo es También lo es Pero es también una disciplina hoy en tensión Porque Yo me pregunto ¿Estás seguro? Sí No tengo ningún problema ¿Qué te crees que porque le hagan a correr a una Cristina Me van a correr a mí? Ahora Yo pregunto Yo pregunto Ay Dios Si es una O sea Si no tengo razón yo Que es un trabajo de contención Importantísimo Importantísimo En donde la escuela ocupa esa función En donde muchas veces La mayoría de las veces El ámbito privado falla Y por suerte Hay un espacio público En donde sociabilizar Las crianzas ¿No? Esto Primeramente Ahora Quienes piensan que la educación Es formar para el futuro Primero Escindela la liñez del presente Grave error Suponer que no son el presente Los pendejos Y después La segunda El segundo equívoco Es suponer que alguien tiene certeza Sobre ese futuro Ah Pensé que ibas a decir Formar para el mercado Que también Bueno Es casi lo mismo Porque Suponer que hay Una cosa Ya otra ilusión El mercado ¿No? El mercado Y aparte solo para trabajar No Otras cosas Cortame la música Disculpame Exacto Vos sabés que yo te quiero con el alma ¿No? Si Sabés eso Si Que sos mi amigo Más allá de todo el trabajo Vamos 50 minutos de programa Vos te peleaste Con Maitena Con Jimena Con Mati Con nosotros tres ya se pasó Conmigo Ya se le pasó Ya nos amigamos No, no, no Está bien, está bien Yo te marco las peleas que diste Con los anestesistas Con los anestesistas Igual no me peleé Con el descanso Las vacaciones Estás un poco con los docentes Estoy con los docentes Sí Contra los docentes A diferencia de vos Estás contra los docentes Y contra Cristina Eso duele Porque si hay alguien Que ejerció la docencia En nuestra vida Es la doctora Cristina Fernández de Kirchner Que nos enseñó Que había una alternativa posible Yo lo que te digo es La segunda hora de programa Sí Te propongo Que Tengo espectáculos Tenés espectáculos Lo que te propongo Es que bajes la guardia Sí, bájala 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 Compa Yo sé así Yo no sé ¿Por qué me meto? No, Marta Yo lo requiero Traelo, traelo No te pongas así Vení Yo te quiero un cordón Jime, perdóname A veces me voy a la mierda Porque me hubiese gustado Que vayas a la mierda Yo te pido Vení a tomar el pecho No Ya está Ya está Te vuelvo a dar el pecho Vení Vení Estoy lleno de calostro mal Todo este calostro A ver Te voy a dar el pecho Y a Maite no le pediste perdón Te pido perdón Maite De el otro pecho Tengo dos pechos Pecho bueno Pecho mal Hola patrulla Buen día Hoy fue mi último día Secundario Bien Me acabo de enterar Que una de mis profesoras A las que le tengo mucho aprecio Los escucha Todos los días A ustedes Y hoy estábamos muy Emocionadas Porque hoy estaba Rechi Así que Nada Que tengan un lindo día Le mando un beso A la profe Prieto De comunicación Un beso para vos Y un beso para la profe Prieto Un beso para vos Y la profe Prieto Tu mejor profesora Del secundario Que recuerdes Uuuuh Me matas Porque es una Es una persona de cáncer Maitena Boiti Tu mejor profesora Elvira Salusi De historia Jimena Fuerte Tu mejor profesora Del secundario Gerardo de la Ney Psicología Mati Colombati No recuerdo los nombres Pero los que Tiraban una ondita Así y aprobaban Como diciendo Anda, anda, anda Pasa nada, anda O sea, no los que Más te enseñaron No Los que te aprobaron Más fácil Los que decían ¿Cuánto te falta? Anda, tenés un 4 Es un buen criterio Es un buen criterio ¿Vos? No me acuerdo, la verdad ¿Nombres? Voy cambiando Voy cambiando No, me los retengo Todos presentes De hecho Hay momentos Donde puedo cerrar los ojos Y recordar absolutamente Todos mis profesores Todos mis maestros Puedo recordar Cómo se sentaba Cada uno de mis Compañeritos Qué tortura, ¿no? Qué calvario Esa memoria No, no, no Se dice bien eso Sí, sí, sí Mirá qué bueno Es un lindo ejercicio Patricia Lombardo Un saludo Mi profesora de historia Lo que matan Es la humedad Si ese es el problema Después la droga No es buena Ni es mala Si yo tengo un martillo Lo puse para costar Una casa Para romperte la cabeza El martillo Bueno o malo Bueno, la droga Es igual, querido Un besito ¿Compartís? Eh, no Patrulla perdida De 13 a 15